3 empates local, la presión de campeonar, también influye en algo en tu persona, en tus compañeros, porque el aliancista de corazón quiere ser campeón 2017. Si, no, tantos años de no campeonar como que influye un poquito, pero este gran grupo trabaja día a día para poder el fin de año levantar la copa. ¿Qué piensa del lance el domingo con Juan Orich? Un partido complicado como todos los partidos, siempre todos los equipos que vienen acá siempre esperan, se meten y es muy complicado poder pasarlo, pero con la bendición de Dios y con el trabajo del técnico y los mismos jugadores vamos a sacar el triunfo. Gracias a los consejos que me dan los profes y los mismos jugadores que más o menos conocen a los jugadores con los que enfrentamos, supe manejarlo bien a los rivales. Día a día trato de dar todo de mí para seguir mejorando y tener más confianza.